La cosa, me preocupa, juega la moda, yo soy un amigo, lo que yo yo, aunque haya frío, se con calor, y es preferible, reír que llorar. Así, 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 de tu mar, con rato, bueno, salgo a tu mar, y bueno, malo, mejor olvidar, mirar al mundo con alegría, cantando ojos con simpatía, porque la vida, por alto, paz, gritar tu mar. Para unos años, para otra, obstare, mi mujer, feliz, 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 cada mano, con la cosa, con la que seguido. Tu amor se quedó, tu amor se sabe que yo tu amor. ¡Sí! ¡Sí!